Calles de las colonias Las Palmas de Cabo San Lucas se encuentran en pésimas condiciones motivando la inseguridad de transeúntes y conductores, así como un caos vial por las intransitables vialidades, sobre todo en las que no están pavimentadas y transitan los transportes públicos. Vecinos del lugar manifiestan que al entrar a dicha colonia por la avenida misioneros con dirección hacia la calle Palma Canarias, esta se encuentra en pésimas condiciones. Al recorrer un aproximado de seis cuadras sobre Palma de los Andes y al llegar a la pavimentada de la calle Palmas Canarias, se puede observar una enorme zanja que impide la circulación sobre uno de los sentidos haciendo más angosta la vialidad, por lo que habitantes de esta colonia Las Palmas solicitan a las autoridades de servicios públicos acuden a estas vialidades para que sean reparadas y de esta manera dar la certidumbre a los transeúntes y conductores que utilizan las calles y avenidas de esta zona. Informo para Tribuna Digital, Irving Thomas.